Hola, buenos días. Qué gusto continuar con todos ustedes. Mi nombre es Gina Villegas. Vamos a seguir complaciendo a todas y a todas nuestras emprendedoras y a todas esas personas que nos acompañan dentro y fuera de nuestro país con una receta más. Hoy vamos a preparar un queque de rompope, como ustedes nos lo han venido solicitando. Un queque muy rico, una variación, voy a hacer una mezcla de especias, de azúcares y una parte de líquido que va a llevar, va a ser rompope, pecanas para darle un sabor diferente y una opción para que ustedes puedan compartir en esta Navidad. Yo me adelanté un poquito porque necesito una base de un buen cremado. Entonces para una base de un buen cremado yo necesito que ese proceso va a ser como de unos 10 minutos. Entonces coloqué acá en la batidora 3 cuartos de taza de azúcar morena y una taza de azúcar blanca granulada o azúcar de mesa y 180 gramos de mantequilla. Y esos tres ingredientes los voy a colocar en la batidora a quemar. Mientras eso va a ir quemando yo voy a ir preparando mis ingredientes secos. Y van a ver que voy a hacer un método diferente en el proceso de este queque. Yo voy a mezclar la mayoría de productos de la grasa y el líquido y voy a dejarlos secos para último incorporarlos. Pero no los voy a incorporar alternando y no los voy a incorporar solitos nada más. Voy a colocar acá para tamizar tres tazas de harina. Tres tazas de harina de frío con un bajo porcentaje de proteína que la que usamos para los queques. Y la vamos a tamizar. Tres tazas de harina. Ustedes lo primero que van a hacer es colocar su horno a precalentar a 350 parches o 180 grados la temperatura para hornear. Voy a colocar una cucharada de fuego de hornear. Esta receta va a quedar grabada en la página de Tixi en el canal de YouTube sin secretos con Doris. Entonces ustedes lo van a poder ver las veces que sea necesario. Y también va a estar la receta en gramos y en tazas para que todas la puedan realizar. Entonces, tres tazas de harina, una cucharada de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato de sodio. Voy a colocar una cucharadita de canela en polvo. Aquí tengo todos los ingredientes secos que los estoy tamizando. Le voy a incorporar nueve moscadas. Si tienen polvo, puede ser en polvo o si la tenemos fresca, pues es mejor con el maravilloso microplano. Si ustedes encuentran en Tixi, yo le voy a rallar un poquito de la moscada al gusto. Si es así fresca, yo lo hago al gusto. Y si no, ustedes pueden colocarle un octavo de cucharadita de la moscada. Acá tengo mis ingredientes hechos. Tengo tres cuartos de taza de rompope de su preferencia, a la cual le voy a colocar un cuarto de taza de rompope. Y rompope igual, de su gusto. Que sea un rompope oscuro, ¿verdad? No vamos a usar casique, tequila, ese tipo de alcohol. Voy a usar vainilla de la de Tixi, vainilla clara que ustedes encuentran en el y voy a utilizar un poquito de pecanas. Al gusto, pueden ser pecanas, pueden ser nueces. Ya ustedes lo van a decidir eso que quieren colocarle en el fondo de la base. Un poquito de pecanas o un poquito de almendras. Ustedes ahí deciden que les gustaría colocar. Y las picamos un poquito finitas. Tengo ya mis pecanas. Acá lo que voy a hacer es empezar a incorporar los huevos uno a uno. Yo voy a incorporar cuatro huevos. Voy a incorporar cuatro huevos. Y los voy a ir incorporando uno a uno. Coloco el primero. Voy a dar tiempo aunque esté bien batido, para venir a incorporar el otro. Acá en la batidora tenemos 180 gramos de mantequilla, tres cuartos de taza de azúcar moreno. Y una taza de azúcar blanca de mesa, azúcar granulado. Y la mantequilla. Lo primero que ustedes van a hacer, van a colocar a cremar bien, unos diez minutos. Y las mantequillas o las margarinas deben estar a temperatura ambiente, ya un poquito suaves, para que el cremado sea más rápido y tenga la mejor consistencia. Si los huevitos son muy pequeños, utilicen unos cinco huevitos. Y si son así grandecitos, vamos a utilizar cuatro. Y vamos a dar tiempo entre una y otra para ir incorporando. Voy a incorporar acá la vainilla. Vainilla clara es lo que estoy utilizando. Igual pueden utilizar oscuras, pero me gusta mucho esta otra clarita. Tenemos cuatro tiendas disponibles para todos ustedes. Estamos ubicados en San Pedro, en San José Centro, también en Liberia, y también en Pabas, donde encontrarás la tienda más grande de todas, el Pasillo Bakery. Que puedes encontrar gran variedad de productos para la pastelería, insumos, y aprovechar nuestro aula de color, también para que aproveches todos los descuentos que tenemos ahorita. Y si no quieres salir de casa, visita nuestra página web, y desde casa puedes comprar. Voy a incorporarle a la harina una pesquita de sal. Vamos dando tiempo entre un huevo y otro, para asegurarnos que nuestro huevo esté lo mejor posible vacío. Si ustedes ven que la mezcla se les está cortando un poquito, porque ustedes saben que es más grasa que el líquido que estamos incorporando, lo que ustedes pueden hacer es parar la batidora, en este caso no está cortada, pero, por ejemplo, si les pasaron y lo han cortado, ustedes lo que van a hacer es venir a raspar un poquito el fondo del tazón de la batidora, o cualquier cosa que sea. Y acá voy a incorporar la taza de líquido, que era un cuarto de ron y una taza de roncoco. Un cuarto taza de ron, una taza de roncoco. Si no quisieran colocarle el ron, pueden utilizar igual una taza de líquido, que igual sería una taza de roncoco. Pero siempre vamos a utilizar una taza de líquido, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, es una taza de líquido. También la pueden variar el roncoco por un fresco leche de vainilla, que también es rico. Lo que pasa es que ya empezamos a cambiar un poquito los sabores, pero podemos igual medirlo. Voy a bajar la velocidad al mínimo de mi batidor, y voy a venir a incorporar los secos acá de roncoco. Ya esto es lo último que me queda. Los voy a ir incorporando, solamente a unir bien. Vean que fácil está este quequito para que ustedes puedan tener un dinero extra en esta navidad y ofrecerle a todos los clientes. Lo pueden hacer en un moldecito con el que voy a utilizar de los quesos de buque, de chimenea, o también este podrían hacerla en coque. También para hacer queques diferentes, o en un moldecito de que preparamos los queques de navidad, también los pueden hacer para realizar esta preparación. Buenos días, el ron pop es con licor. El ron pop puede tener licor, sí, pero adicional le podemos colocar ese cuarto de taza de ron. También recuerden que a pesar de que lleve una cantidad un poquito más grande de ron, el licor se evapora en la cocción y lo único que nos va a quedar es su sabor. Ahí está listo, ya. A pesar de que todavía queda un poquito de harina alrededor de la batidora, yo lo dejo así y voy a terminar de hacerlo en forma envolvente. ¿Se puede con lactocrema? Sí, claro, lo pueden hacer con lactocrema, con margarina taste y con mantequilla. ¿Cuánto es de vainilla? De vainilla le coloque dos cucharaditas. ¿Se puede usar ron pop de casero? Se puede utilizar ron pop de casero. Vamos a engrasar bien el molde. Si usan desmoldante, el Puralix, súper bien que no hay que poner harina o el desmoldante que ustedes utilicen y si no, manteca de frisco, manteca vegetal, aceite en spray. Lo que vamos a hacer es que nuestro molde esté bien, bien engrasadito. Vamos a engrasar bien para venir a colocar la mezcla. Después de que ya tenemos esto acá, yo voy a colocar harina y voy a engrasar. Si usan desmoldantes, ¿verdad? Ustedes saben que ya no colocan harina, los desmoldantes ya traen todo. Pero si hacemos manteca, vamos a tener que colocar siempre harina. Disculpe, dije tarde, no pueden pasar la receta. La receta y el video queda para todos ustedes en la página de Sin Secretos con Doris y en la página de Peace. Ahí les va a quedar. En vez de vainilla se puede usar esencia de bincope o esencia de fron crema. Sí, también pueden utilizar esencia. Así. Lo tengo bien engrasado. Y las pecanas que piqué, las voy a colocar aquí en el fondo. Estas pecanas que tengo por acá, las voy a colocar acá. Y ahora sí, ya le traigo mi mezcla. Voy a limpiar manos bien lavadas con mi adorable, miserable llamada dedo, que no deja nada. ¿Qué me decís en el molde? Este molde es de 25. Voy a lavarme las manos un poco. Que si cambias laura usando mantequilla, lactocrema o taste. Si lo modificamos a taste o a lactocrema y usamos mantequilla, digamos originalmente, no les va a variar mucho el sabor. En realidad pueden utilizar cualquiera de esas dos. Cambia el sabor si yo cambio de utilizar mantequilla a utilizar nomar clásica, la amarilla. Ahí sí les va a cambiar mucho el sabor. Pero si nosotros utilizamos la mantequilla a dos pinos y la van a cambiar a taste o a lactocrema, no. El sabor no va a ser mucho lo que cambia. En realidad, de taste a lactocrema es lo mismo, el sabor. ¿La esencia de rompope es súper la de la vainilla? La podés sustituir, lo que pasa es que tenés que utilizar menos cantidad, ¿verdad? Yo utilicé dos cucharaditas de esta esencia de vainilla. Por ejemplo, si yo voy a usar esencia de rompope como la que usamos para los lustres, entonces yo voy a utilizar media cucharadita porque el sabor es un poco fuerte. Entonces vamos a tener cuidado. Yo voy a empezar a colocar, así, para no mover mucho las semillas y después sí voy a colocar. Tiempo de copción. Va a ir al horno precalentado 350 Fahrenheit o 180 grados durante 35 o 40 minutos aproximadamente. Cada una de ustedes conoce su horno y los tiempos de copción. Entonces, podría ser que en mi horno se cocinen en 35 minutos y en el de ustedes 45 o 50, porque sea un poquito más lento o más rápido, ¿verdad? Entonces, ustedes van a cuidar el tiempo de la copción. ¿Se puede usar los bosque y algo así? ¿Pero para ver la pregunta? Para ver la pregunta. Exactamente. Exacto, para celebrar. Acá vamos a terminar de colocar toda la mezcla. Vamos a hacerlo de una forma que no quede nada. Miren qué rico que es este queque, súper espongosito. Y que lo pueden variar, lo podemos hacer para llevar a ver alguna actividad en estos días, hacerlo en formas más pequeñas, en moldecitos, para emprender, generarnos un dinerito extra para esta Navidad. Aquí, listo. Ya lo vamos a llevar a la cocina. Ya lo vamos a llevar a la cocina. Y cuidaremos el tiempo de copción. Ya listo de esta forma, lo voy a llevar a la cocina. Voy a hacer una pregunta fuera de la receta. Digo. Porque se me corta la masa cuando pongo los huevos o pongo la harina. Ok. Cuando nosotros estamos batiendo la grasa, que es la mantequilla con el azúcar, lo que pasa es que cuando empezamos a incorporar los huevos, es más grande el porcentaje de grasa que tenemos que el porcentaje de líquido. O sea, ¿qué quiere decir eso? El huevo es más líquido que grasa. La grasa del huevo simplemente es la yema. Entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Incorporar los huevos separados. Separados uno a uno, digamos. Y usted agarra el huevito, lo bate bien, que se complete la yema con la clara, para la hora de incorporarlo a la grasa. Esperás que esa grasa esté bien unida a ese huevo, para venir a incorporar el otro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si yo incorporo muy rápido, o tengo los cuatro huevos juntos, por ejemplo, en la receta, y voy colocando a ojo por ciento, es más difícil que yo logre controlar la cantidad de líquido que le estoy colocando a esa grasa. Entonces, se me va a empezar a cortar. Entonces, para evitar que eso se corte, es muy importante o batir el huevo, hacerlo de método separado, uno a uno. Y lo otro es que cuando vos vas a colocar el otro, des el tiempo necesario para que esté bien batido. A una velocidad de término medio, entre tres y cuatro, podría ser, y vas vigilando ese proceso para que no se te corte. Porque cuando el queque se corta, eso también hace que la textura de nuestro pan sea un poquito diferente. Entonces, para que tengan cuidado con eso, pruebe de esa forma y ahí nos cuenta si le funciona. ¿Se puede hacer un almíbar para bañarlo? Yo voy a hacer un glas para bañarlo, pero también podrían hacer un almíbar de ron, podrían hacer un poquito de almíbar de ron para que lo puedan bañar. Pásame una servilleta. En moldes de aluminio, de libra y media, ¿cuánto salen de esa receta? En los de libra y media, le podrían salir tal vez unos tres. Es que esos moldes de navidad los etiquetan muy raro. De una libra, libra y media, el queque pequeñito, cuando en realidad no son como los porcentajes reales de los queques, ¿verdad? Porque digamos, el molde más chiquitito de los queques navidad, que le llaman de una libra y media o de una libra, es un queque de 250 gramos, es como un cuarto de libra. Pero sin embargo, los etiquetan de esa forma. Entonces, ahí tendrían que ver ustedes más o menos la cantidad de mezcla que van a colocar para que igual lo puedan realizar. Sirve para hacer cupcake. Sirve para hacer cupcake esa receta, sí. Yo repetí la receta. Claro, ya casi se lo voy a repetir. Vamos a utilizar 180 gramos de mantequilla o margarina, lo que ustedes gusten para que era la receta. Vamos a colocar tres cuartos de taza de azúcar morena. Vamos a utilizar una taza de azúcar blanca, azúcar de mesa. Todo eso lo vamos a cremar muy bien. Vamos a necesitar cuatro huevos. Y entre los secos voy a necesitar tres tazas de harina, una cucharada de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de canela, una enmoscada del gusto, tres cuartos de taza de ron pop y un cuarto de taza de ron y dos cucharaditas de esencia de vainilla. Acá lo que estoy haciendo es tamizando azúcar glas, azúcar incalpable, para hacer un glaseadito para colocar en la parte de arriba del ketchup. Voy a hacer una taza de azúcar glas y el ron pop, que lo voy a colocar acá. También lo pueden ir haciendo más o menos para ver la cantidad necesaria como para ver la textura. Porque depende del tipo de azúcar que ustedes utilicen, podría ser que necesiten más líquido en unas que otras. ¿Por qué razón? Porque hay azúcares que tienen mucha maiceña y van a necesitar un poquito menos de litro. Entonces, lo vamos a hacer con ron pop y ustedes van a tirar este detalle. ¿Cómo se hace el almíbar de ron? El almíbar de ron tienen que colocar agua con azúcar, calentarlo, dejar que se disuelva el azúcar y ahí le vamos a colocar ron al gusto y vamos a dejar para bañarlos. ¿Ese qué se puede hacer con algún lustre para decorar y para crecerlo? Si le quisieran hacer un lustre igual, un lustre de queso crema le combinaría bastante rico. Voy a buscar una esencia de ron pop para colocarle a ese glas que vamos a hacer. Si hago la receta tal y cual con la que se dio. Si, si van a hacer pop y pueden hacer la misma receta. ¿Cuánto tiempo al horno si hago cupcakes? ¿Cuánto tiempo al horno? Entre 30 y 35. Depende de la cantidad de cupcakes que vayan a colocar. En mi horno me caben dos bandejas. Por ejemplo, dos bandejas de 12. O sea, me caben 24. Pero ustedes también pueden jugar con la... Vean, acá tengo la taza de azúcar. Voy a colocar una cucharada de ron pop. Un cuarto de cucharadita de esencia de ron pop. Vean que esta es la esencia que si ustedes le van a colocar al queque tienen que poner menos cantidad que la vainilla. Porque esto sí tiene un sabor más fuerte. Entonces vamos a cuidar. Y aquí yo voy a empezar a mezclar. ¿Puede decorarse con crema, mantequilla o merengue italiano? Podrían colocarle crema de mantequilla también. O podrían colocarle un lustre italiano al queque, si lo quieren hacer decorado, decorado. Lo que pasa es que es más un queque como para comer solito. ¿Cuánto es el equivalente a 180 gramos de mantequilla cuando... ¿Cuántas barras salen? Si sos de acá, las barras de mantequilla acá en Costa Rica son de 115 gramos. Las barras de nosotros son de 115 gramos. Entonces vas a utilizar como barra y tres cuartos. Vean, aquí yo voy colocando el ron pop poco a poco para ir buscando la consistencia deseada del grano. Entonces, yo aquí puedo colocar una gotita de colorante... ¿Me pasa un amarillo por ahí, Pipo? Un colorante amarillo. En esta cajita, aquí arriba. ¿Dónde están las pequeñas? Hay un amarillo chiquitito. Veanlo aquí. Este. El glas queda un poquito más oscuro porque tiene el ron pop, pero igual yo le voy a colocar una gotita de colorante amarillo para que me quede como con un poquito más de color. Vean, ahí está fuerte y yo lo voy a ir aflojando poco a poco para no pasarme de líquido. Y esto lo pueden hacer a mano. No es necesario que lo hagan en batidora. Y ahí voy a ir colocándole para poder hacer el glaseado. ¿Cuál grasa mejor por sabor? ¿Cuál grasa? Si ustedes quieren hacerlo, digamos, con un sabor que es súper rico, pero encarece, no hay nada como la mantequilla. Eso siempre va a ganar, ¿verdad?, la prueba. Pero si queremos bajar un poquito del costo y es por emprendimiento y todo, yo les recomiendo también la Taste. Es una margarina vegetal, pero es muy rica, imita una lactocrema y el costo se los va a bajar bastante y siempre van a tener un producto de buena calidad. ¿Se puede utilizar otra cosa en lugar de bicarbonato? No, hay que mezclar bicarbonato y polvo de unidad. Porque son complementos de la receta, de la fórmula y también porque vienen a nivelar. Vean, aquí ya yo tengo el glase. Que tenga un glase real. De hecho, ya yo lo tengo con un poquito de glase, pero yo cuando lo lustré ayer, aún todavía estaba pibio. Entonces, ahorita yo voy a poner un poquito más de glase, que ya está bien frío, para que ustedes lo vean. Nada más por la caída. Vean aquí. ¿Por qué se usa bicarbonato si el polvo de hornear es de doble acción? Sí, pero es que el bicarbonato viene a nivelar. El bicarbonato es un nivelador en los queques que llevan algunos productos ácidos, vienen a nivelar. Por eso es que usamos los dos leudantes. Los dos son leudantes, en realidad. El polvo de hornear ya tiene bicarbonato. Voy a colocar el glaseado, como en una botellita o algo que tenga piquito, en una tacita. Para que sea más fácil venir a dejarlo caer. Vean, yo le puse como la gotita de colorante. Y lo van a ir haciendo así, para que el vaya cayendo. Si no quisiera el glaseado con ron poppen, ¿qué otro ingrediente puedo utilizar? Jugo de limón, jugo de naranja, ron. Ok, y acá yo le voy a colocar unas cerecitas, unas pecanas, para decorarlo. Y aquí les va a quedar este quequito de rico, fácil y práctico. En realidad la preparación es bastante fácil, es un cremado. Hacemos un método un poquito diferente al final, porque incorporamos todos los líquidos juntos. Y al final lo que vamos a venir a incorporar son los ingredientes secos, de forma rápida, para nada más dejarlos y batibles. El glaseado es opcional. O si desean espolvorear nada más azúcar blanca, podrían espolvorear azúcar blanca. O podrían hacer unos hilos de chocolate con ganache, hacerlo blanco y teñirlo rojo, verde y blanco. Y hacer un bañado sobre la cobertura del queque, las opciones a ustedes le quedan. Ya ustedes deciden lo que más les guste, si hacerlo en una presentación de molde de chimenea. O hacerlos en moldes individuales, también para que, ya saben, este diciembre tengan un dinerito extra. La receta queda disponible para todos ustedes en el canal de YouTube, Sin Secretos Condores, en la página de Tips. Igual, si tienen alguna duda pueden comunicarse con nosotros al 6130-0606, el número de WhatsApp de la tienda. Y ahí les van a estar ayudando. O al 2543-2100. Y si es meramente de la receta, pueden escribirme al 8867-6586. Y con mucho gusto yo les voy a estar ayudando a lo que estén a mi alcance con base a la receta del día de hoy. ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor, parta. Claro, y luego voy a partir. Espérame para ver qué dice el cuchillo. Saludos de lo que hay. De las Canarias. Saludos a todos que están dentro y fuera de nuestro país y nos acompañan todos los días en estas transmisiones, que están a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, de lunes a sábado, compartiendo con ustedes muchas ideas para que puedan seguir emprendiendo. Como que ya están las recetas. El video queda de una vez ahorita que yo finalizo y las recetas las suben en un rato también. Pero el video si queda de una vez ahí para todos ustedes. Vean que rica la miga. Es una miga muy rica, compacta, de un quequito seco, pero suavecito, es súper suavecito por dentro. Y tiene un sabor súper rico. Ya les voy a dar vuelta por aquí para que lo vean. Vean, es súper rico. Es muy rico. Les recomiendo que lo preparen esta tarde para el café. Porque igual los ingredientes, estoy segura que todos los tienen en la casa. Y si no tienen rompope y tienen leche, cambien el rompope por leche. Y si no tienen leche y tienen crema dulce, pónganla en crema dulce. Y si no tienen ninguna de estas dos leches. Si tienen leche evaporada, háganlo con leche. Igual les va a funcionar. O cambien a un fresco leche también. Ahí pueden variar un poquito la base líquido. Esto es rompope porque tenga un sabor y una textura más enfocada al tema que estamos trabajando ahorita en la navidad. Pero podemos variar. ¿Hay alguna otra pregunta? A un glase le puede echar clara de huevo. Este va mía por la salmonella. El glase puede ser con clara de huevo. Pero nosotros también las hemos enseñado a utilizar el polvo de merengue. Que es clara de huevo deshidratada. Que lo podemos utilizar con más rapidez y más segura. Si vamos a tener un mejor resultado. Porque cuando utilizamos clara de huevo fresca. Nosotros utilizamos ácido acético, jugo de limón, esencia para saborizar y neutralizar esa cocción en el huevo. Pero también está el polvo de merengue, que es clara de huevo deshidratada. Que puede realizar un glase que vas a tener un mejor resultado y más seguridad y todo. ¿Cuál rompope es mejor casero o comercial? Yo utilizo rompope. Aquí. Este. Utilizo este rompope porque al final de cuentas este rompope ya tiene preservantes. Entonces, y si yo voy a hacer este quequito para vender, entonces también estoy protegiendo mi producto con algo que ya trae una ayudita en el camino. Yo lo puedo hacer con rompope casero, ¿verdad? Pero el queque ya después de un día lo voy a tener que tener en refrigeración. Si yo utilizo un producto como estos, igual puede mantenerse un poquito más tiempo fuera del refrigerador. Y la vida útil va a ser un poquito más larga al ser un producto 100% artesanal. ¿El azúcar morena que función tiene en ese queque? Me ayuda a dar color y sabor. Azúcar morena, azúcar caramelo, es también aparte de la canela. Lo que me ayuda a dar ese colorcito que tiene, que es más oscurito que un queque normal, es el azúcar moreno. ¿Hay merengue en tips? Hay polvo de merengue de tips, el de Wilton. Ya se los voy a mostrar. Si puede repetir su nombre. Este es el polvo de merengue de Wilton. Y hay tres tamaños. Este es el mediano, uno más pequeño y otro más grande. Si ustedes van a comprar, yo les recomiendo comprar este tamaño. Es más rentable, sale un poquito más económico y duplicamos la cantidad del costo al pequeño. Entonces este se les recomiendo que compren este tamañito. Es bastante rendidor y esta es la clara de huevo pausalizada. Que ya viene lista. Es clara de huevo deshidratada. ¿Qué? ¿Qué querían que? No, no. Que si pareció el queque es que no lo vio. Ah, sí. Aquí está el queque. Y este es el polvo de merengue de Wilton. Bueno, ya no hay más preguntas. Dice que no hay más preguntas. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes. Iniciar esta semana lleno de mucho sabor. Recuerden que estamos a las 10 y a las 3 de la tarde con muchas ideas. Nos vemos el miércoles, si Dios lo permite, en la transmisión de Cherry and K. Que pasen un lindo día, cuídense mucho y a preparar esta rica receta en casa. ¿Qué cuesta el merengue? Pueden comunicarse al 6130-06-06 para el precio, porque a ellos sí les queda un poquito mal. ¿Se puede sustituir el azúcar? El azúcar lo podés sustituir, pero ¿por qué? Por un sustituto, digamos. O si querés utilizar solo azúcar blanca, podés utilizar azúcar blanca, que lo que va a hacer es que te queda un poquito más claro. Pero digamos, si vas a sustituir el azúcar por un sustituto, ahí sí ya no, porque nos cambia completamente la receta. Pero ahí sustituir solo azúcar blanca, si eso sí lo puedes hacer, simplemente es que te va a cambiar un poquito el color. ¿Listo? ¿Cómo hace lustre el merengue en polvo? Hay videos, hay videos donde hemos preparado lustre italiano con polvo de merengue. Yo tengo un video que había preparado para un pie de limón. Si no mal recuerdo, hay un pie de limón que yo preparé un merengue con este producto, para que también pueden buscarlo en el canal de YouTube y encuentren ahí la receta para que lo puedan utilizar. ¿El polvo de merengue es igual al royal? Royal icing. El polvo de merengue es lo que utilizamos para hacer royal icing, pero no el royal icing. El royal icing es una cosa, es la base del polvo de merengue para hacer royal icing. Entonces, listo. Espero que pasen un lindo día. Cuídense mucho y nos vemos el miércoles 3 de la tarde, Cherry and Cake.